Hola gente, bueno, esta es una situación incómoda de explicar, ¿no? Porque ¿cómo explico todo esto? Lo que sé es que en su mes estarán diciendo, Álvaro, ¿qué crees que estás haciendo ahora, por favor? ¿Qué estoy haciendo, gente? Aquí, en mi canal, es Navidad todo el año y se festeja desde hace un mes prácticamente antes. Estaba pensando, miren qué lindos póster, por cierto, re que ya lo vieron 500 veces, estaba pensando, digo, yo siempre armo el árbol cerca de esta fecha porque no me gusta armarlo el 8 de diciembre como es comúnmente. Me gusta desde antes porque siento que no dura nada el momento, sino, estaba pensando en hacer algo que tenga que ver con Nintendo porque también mi canal es de... Así que se me ocurrió hacer un árbol de Navidad pero con cosas de Nintendo, gente, ¿bien? Y bueno, pero vamos a ver cómo queda. Yo tengo fe de comprar algunas cosillas que nos van a servir para lograr esto y yo tengo fe, yo me tengo fe de gente que va a quedar lindo. Pero bueno, vamos a comenzar primero. Quería ponerles, además de las decoraciones clásicas, estas pequeñas cosas que las hice así nomás. Podría ser la de papel de foto, pero no me iba a gastar mucho gente, pero yo sé que va a quedar lindo de todas formas, ¿bien? Estas son como figuras que podríamos colgar también en el árbol para darle un aire de Nintendo. Bien, son pocas, ¿bien? Y aquí, este glitter podría servirnos... Disculpen las fachas, es que estoy en bermuda porque hace mucho calor en mi ciudad. Y esto podría servirnos también para decorar los contornos y que no quede blanco y muy feo. Así que, ¿qué tal si vamos a comenzar primero a ver qué podemos empezar a hacer primero? Creo, gente, que primero voy a empezar con esto porque parece ser lo más complicado. Así que simplemente lo voy a recortar. El tío Tecno Wolf no tiene mucha paciencia para este tipo de cosas, pero vamos a hacerlo. Les voy a dar un contorno también para poder poner el glitter, ¿no? Porque es la idea también que quede un poco brillante y que no quede tan opaco el contorno, porque si queda blanco el contorno va a estar feo. Pero bueno, para que ustedes no se aburran, yo voy a adelantar todo esto. Bien, gente, ya tengo todo. Como ustedes están viendo aquí, ya tengo todas las fibritas recortadas. Lo que tendría que hacer ahora es ponerle glitter a cada una. Y estoy pensando si ponerlo con cola normal o con silicona líquida. El problema de la silicona líquida es que se seca muy rápido y no me gustan los hilitos que saca, ¿no? Que es como que se va a arminar y aquí tengo la... Aquí sí se dice brillantina, pero ahí debe ser glitter. Que es un poco complicado, ¿no? De poner. Pero bueno, voy a intentarlo. Voy a usar este color, me parece. Vamos a comenzar entonces, gente. Bueno, primero. A este Mario de aquí me parece que le va a quedar bien un plateado. Bien, así que voy a usar el plateado. Me gustan los colores un poco fríos, por eso no... Oh, uy. Bueno. Tecnobox no sabe hacer este tipo de cosas. Ahí está abierto, gente. Y se sigue cayendo, ¿no? Odio. No, lo odio, lo odio, gente. Lo odio. Les juro que odio este tipo de cosas. Este producto lo odio con mi vida. Pero bueno, a ver. Vamos a intentar... Bueno, se va a derramar un poquito. No pasa nada. A ver. Sí que se derrame. Está. Le hacemos un corte porque si no... Vamos a escurrir esto. Odio la brillantina, gente. El glitter, como se diga en su país. Por el tema de que después para sacártelo estás... 800 años. Es que no soy muy genio en esto. Disculpenme, gente. Yo sé que lo voy a arruinar y que ya lo estoy arruinando. Pero bueno, es que... Yo soy de tutoriales, no de manualidades. Yo soy de tem filmmakers. Un Imperador. No soy médico. No soyChef urine. No soy de Taylor. No soy de la mayudan. No soy de la mayudan. Eskimate o noters law enforcement. No soy de carila que así. No soy de la mayudan. No soy de la mayudan. No микrícabee le yol 한an. No soy de la mayudan. No soy de la mayudan. No soy de la mar goodness. No soy de los datados. Gracias. Bien, gente, ahora sí que salteamos la parte desagradable de Glider y ya lo saqué y ya terminó uno más Glider, por favor, que lo odio. Aquí dejé todas las laminitas secándose con el Glider. Y bueno, a mí me parece que esta mesa arriba de aquí lo quisiera poner porque también combinaría, quedaría alto porque el árbol tampoco es muy chico. Tal vez quedaría hasta acá aproximadamente, si ustedes lo ven desde un plano, bueno, un poquito menos tal vez. Y bueno, entonces yo pensé en dos cosas. Lo primero, el papel roca, que no sé si ustedes lo conocen, que es un papel como este, pero como con patrón de roca, ¿no? Para que parezca más piedra. Pero nunca me gustó ese tipo de papel. Entonces yo dije, bueno, entonces le puedo poner este otro tipo de papel, que es todo liso, en este caso en Uruguay se llama papel crepe. Y va a quedar bien igual, de todas formas, gente. Voy a colocar el tripiá, sí, lo podemos colocar. Bueno, ahora sí, gente, me encuentro acá. Bueno, ustedes no me van a ver, pero hola, hola, gente, estoy acá. Lo más fácil va a ser pegarlo como cosita. ¿Ven? Este papel es como que se abre y es todo marrón. Entonces simula bien como si fuera una roca, ¿no? Bueno, pónganle, supónganle, gente. Es muy liso lo que veo, ¿no? Pero ven, para aquí da perfectamente. Miren, gente, da. Es como nada más para una base, para que no quede tan liso contra el pie. Entonces lo voy a recortar nada más, para ver qué tal queda. Lo voy a recortar así. Este papel también no es muy fácil de recortar, o sea, no es muy sencillo. Pero bueno, más o menos así. Uy, que se me cae el chantesco. Y bueno, a ver. Vemos que ahí más o menos, a la medida queda, ¿no? Y esto, para que quede más prolífico, lo podemos meter para acá adentro. Pero bueno, el truco, gente. Sí, van a estar diciendo, what the fuck, Alvaro. Pero, y bueno, pero querían que parezca un poco roca. Bueno, se puede arrugar y luego al estirarlo de vuelta, por lo menos, va a estar un poco más ruboso y no tan liso, ¿no? Ahora lo tengo que abrir con cuidado porque este papel es un poco delicado. Bueno, ahí quedó por lo menos un poco más arrugado, no está tan liso. Porque tan liso tampoco está bueno, gente. No queda bueno. Ahí aproximadamente, si ven, ahí sí, gente, queda un poquito más ruboso. Así que... Bien. Bien, me gusta, me gusta como queda porque aparte queda ruboso. Lo que voy a traer, gente, cinta, ya vuelvo. Ahora, ahora sí, gente, estoy aquí nuevamente. Aquí ya traje la cinta. Esta cinta es como grande porque justamente es como para este tipo de situaciones, ¿no? A ver, voy a ir cortando y voy a ir pegando, a ver cómo va quedando. Y ya traje la cinta. La cinta. La cinta. La cinta. Y nos queda un trocito más Para terminar lo que vendría a ser la basecita La base después le podemos poner algo también Voy a ver que se le podría poner Pero estaría bueno ponerla Bien gente Aproximadamente Ahí quedó La basecita Me voy a agachar un segundo Disculpen las fachas gente Es que bueno estoy en mi hogar Y bueno por un segundo Ya habría quedado Pero después le podemos agregar algo No sé algo que podamos también agregarle Voy a ver voy a pensarlo A ver que se le puede agregar Pero bueno vamos a pasar a lo siguiente ¿Qué quedaría ahora gente? Por supuesto el árbol Por aquí tengo un desorden tremendo en mi cama Los perros ladran como siempre Es que están felices de escuchar su dueño Ya la había abierto la caja más o menos A mí me gustan los árboles blancos gente No me gustan Estoy pensando cuántos tipos de araña Y jerarquías de arañas pueden salir de esta caja Porque ha estado guardada durante todo el año Pero a mí me gustan los árboles blancos gente Nunca me gustaron los árboles verdes Va de chiquito no me quedaba de otra A ver Va a ser una combinación buena Hay que tener fe no se preocupen Vamos a tener fe gente Vamos a armarlo bien Nada más es estirarlo Lo de los árboles siempre un poco fácil Pero bueno Bueno gente aquí tengo las dos partes del árbol Nada más hay que abrirlas Así que según lo que yo recuerdo Nada más es hacerle así Irlas acomodando ¿no? Para que parezca más un árbol por supuesto Vamos a ver Bueno gente Aparentemente ya ha quedado la parte de arriba Nada más me estoy asegurando De que estén los últimos detalles listos Aparentemente está bien ¿no gente? Vamos a ver Siempre queda un detallito que en estas ramas hay que prestarles mucha atención Pero bueno gente Creo que así está bien Miren Que a menos que encuentre algo que no me guste Pero por ahora Están bien así gente Miren Bien Aproximadamente así quedó bien Ahora Hay que abrir la parte de abajo Si Pensaron que acá se determinaba No gente Falta la parte de abajo todavía Vamos a dejar esto en lugar que no se vuelva a arrugar No sé dónde dejarlo Pero lo voy a dejar contra aquí Y vamos a abrir la parte de abajo entonces Que es un poco más sencilla Bien gente Creo que hemos terminado esta segunda parte Vean como queda más o menos Aproximadamente así Bien gente Ya tenemos todo armado Así que nada más Faltaría ponerle la otra parte Que la dejé por acá Que por suerte no le pasó nada Vamos a ponerla Creo que era así O sea por el borde de aquí gente Bien gente Como vemos Ahí ya tenemos Armado Casi todo el árbol Prácticamente Ya nada más queda acomodar Siempre los últimos detalles se hacen Aquí por ejemplo Lo podemos meter más para abajo Para que quede bien Bien Pero ahí más o menos Ya quedó Semi armado el árbol Como quien dice gente Nada más Se acomodan los detalles a medida Después que se ponen todas las cosas Están preguntándose ¿Qué procede ahora? Eh Bueno Procede Una parte muy estresante Las luces de navidad Espero Vamos a rezar De que las haya guardado Orden Porque si no las guardo ordenadas Ven Creo que están ordenadas Gente Porque si no las guardo ordenadas Al otro año Es una sorpresa Para algo del futuro ¿No? Como que sorpresa Bueno gente No están tan enredadas Porque este es el desafío final De cualquier navidad Literalmente Es el desafío Final Vamos a ver Creo que está bien Lo que pasa es que no le encontré El extremo Pero no pasa nada Ven que aquí está saliendo Todo ese fallido No lo puedo creer gente Pero al parecer quedó Y a la primera ¿Pueden creerlo? A ver Estoy viendo ya cosas que no me gustan Pero se puede solucionar Por ejemplo aquí Para que haya más luz Y esto aquí también Para que haya más luz Este pasarlo por arriba Bueno Los detalles siempre se pueden mejorar ¿No? Gente Eso es de cajón Pero salió bastante bien A la primera Y eso me pone contento Pero bueno Al parecer ya quedó Gente Miren Lo voy a levantar suavemente Para que estés bien Bien en la cámara Ya quedó todo Hasta con el enchufe Así que Ahora toca La siguiente parte Que son Las guirnaldas navideñas Que yo las tengo en esta bolsita Tengo algunos Chirimbolos Separé el resto Porque si no No vamos a poder colgar Las láminas Que nosotros hicimos Bien gente Ahí ya la deporé Más o menos Con las guirnaldas Y también le puse La estrella Como ustedes pueden estar notando Aquí No sé si la ven la estrella Así que Estas partes ya están bien listas Y viene la parte más divertida Que a mí Es mi favorita Y la más fácil también La de poner todos Las esferas O chirimbolos No sé cómo se irá Es en su ciudad Bien Así que las voy a empezar a colocar Son unas pocas Así que le voy a poner A la antigua Y es mucho más fácil Así también voy a dejar Algunos espacios Claro Les voy a poner Más que nada En el frente Porque la parte De atrás del árbol ¿Quién la mira? Gente Y bueno Les voy a bajar el árbol Para que ustedes lo vean Cómo va quedando también Con la estrella Así estaría quedando Espero que no se nos caiga nada Gente Y ahora Lo que faltaría Nada más Por supuesto Es ponerle las figuras Que nosotros Hicimos Bien En este caso Yo las tengo acá Que la verdad Que no sé cómo Las voy a poner No sé si es que Les voy a poner Un hilo O simplemente Sería lo mejor Un hilo Porque si yo las pongo Simplemente arriba de ahí Se van a empezar a caer Pero bueno Vamos a probarlo Primero Ponerlas así Sin más Así que Yo voy a sacar El móvil Ahora sí Finalmente Y se los puedo mostrar También más de cerca Del árbol Miren gente Quedó muy Muy cuchito Y bueno Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a intentar Poner estas figuras Que nosotros hicimos Bien Porque están divinas Pero el problema Es cómo las colocamos Yo pensaba ponerle Un hilo Atrás Pegarle Pero yo digo En serio Es necesario Pasar tanto trabajo Que tal vez Se pueden poner Así sin más Así que no sé Vamos a ver Dónde las colocamos Gente Por ejemplo Esta la podemos Colocar aquí Y ку Vamos a ver Ya terminé de colocar todas las figuras, gente Disculpen que se me había cortado un poco el video cuando estaba hablando Pero aquí más o menos están todas colocadas Lo que más espero es que se noten cuando el árbol esté encendido Que se noten porque bien de lejos Como que hay muchos colores y no se nota mucho Porque son muchísimos colores Pero bueno, vamos a encender el árbol, gente Para ver cómo queda bien ¡Miren! Vamos a cambiar el modo por el cono más brillante Porque tiene muchos modos esto Ahí, por ejemplo Este me gusta, este va cambiando Queda lindo, gente Queda muy lindo Pero ¿saben cómo va a quedar mejor con la luz apagada? Vamos a probar ¡Miren, gente! La parte de las imagencitas se iluminan y queda muy lindo Se notan las imágenes Aunque parece que no Miren esto, este plano, gente No, son muy lindas Miren Hay una cantidad de colores que No sé cuántos estarán teniendo epilepsia en este momento Pero miren, acá está la estrella Se nota re bien Me encanta festejar Navidad Y desde antes Yo siempre lo armo el árbol antes ¿Y saben qué hace falta, gente? Para completar este hermoso plano Bueno, sí Ya saben que hace falta Con nuestro temita navideño, gente La 3DS ¿Eh? ¿Vieron ahí? Si no se hace un plano hermoso Pero bueno, gente de YouTube Hemos llegado y concluido este video Espero que si te quedaste hasta acá Te haya gustado Que te haya gustado esta decoración Y este árbol que nosotros hicimos Y bueno, deja tu comentario De qué te pareció Y compartilo en tus redes también Y nada Te doy muchas gracias por ver este video Así que, sin más nada para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver ¡Gracias!